hola amigos bienvenidos les voy a mostrar algo muy interesante este es un auto que he sufrido un rayon tremendo normalmente esto lo hicieron con una moneda con una llave retiraron totalmente la pintura si lo aprecian no tiene ya pintura en esta zona quitaron la capa transparente y la pintura bueno les voy a enseñar como reparar este daño es un daño muy 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 fuerte les voy a mostrar como hacerlo voy a hacer un digamos un pequeño curso este video lo voy a hacer en varios días ya que hay que sacar pintura y hay que hacer algunas aplicaciones pero bueno la idea es esta quiero que vean esto estén preparados para los siguientes videos les voy a mostrar como reparar ese tipo de daño a regresar la pintura ok aquí estamos viendo ya la lámina y obviamente si no lo reparamos la pintura se va a empezar a oxidar bueno la lámina se oxida y bueno el daño es mayor en algún momento gracias por ver nuestros videos síganse suscribiendo somos plaza camacho síganos en youtube en twitter en todas nuestras redes sociales muchas gracias suscríbanse